Hola, somos Ole y Lorena de Moda Digital 3D. Queríamos que con este vídeo que nos pongáis un poco la cara después de escucharnos en los tutoriales. Bueno, yo soy diseñadora de moda y soy patronista. Primero empecé estudiando patronaje y después me acerqué más al mundo del diseño y decidí formarme en ello. Y hace aproximadamente un año, año y medio, descubrí lo que viene siendo la moda digital. Empecé por mi cuenta y luego encontré un curso en el que formarme. Llegué un poco a la moda digital buscando la manera de producir moda más sostenible y encontré que es una herramienta fantástica tanto a la hora de introducirla dentro de los procesos de producción como a la hora de experimentar con nuevas texturas, volúmenes. El 3D nos lo da todo, nos da libertad absoluta a la hora de crear. Entonces, a mí me ha fascinado y es a lo que me dedico ahora mismo. Pues, bueno, yo empecé en moda digital más o menos hace dos años, de una forma un poco de casualidad. O sea, realmente descubrí sobre todo gente haciendo accesorios y calzado y entonces empecé a formarme también un poco por mi cuenta primero. Luego encontré un curso en Rinoceros, pero bueno, todo de una forma más personal y para crear mi propio portfolio que así. Y sí que también hace un año y pico, como Sole, bueno, como me enamoró, quería saber hacer más cosas. Empecé también con el diseño de prendas en 3D. Luego me hice otro curso, que es donde conocí a Sole. Y así, bueno, fue como poco a poco. Cada día me fui metiendo más, también un poco a raíz de la pandemia, de tener más tiempo. Empecé a trabajar en moda digital y también, bueno, a trabajar como freelance. Un poco yo creo que a Sole le ha pasado lo mismo que a mí. Las dos somos diseñadoras freelance. Y, bueno, sí que yo no tengo la formación que tiene Sole en patronaje. Yo vengo de la parte de moda, pero más diseñando accesorios y otras cosas. Y, bueno, sinceramente, lo que primero me interesó del diseño 3D fue la cantidad de problemas que puedes solucionar desde un punto de vista productivo. cuando tú mandas informaciones a fábrica, prototipos, la comparativa con un diseño 2D es, vamos, no hay color. Y luego, sí que, bueno, pues cada vez que te vas metiendo más y más y más, pues lo que dice Sole, la sostenibilidad, las infinitas posibilidades que tienes de hacer millones de cosas. Y, bueno, todo lo que es el mundo de la moda digital que estamos empezando a conocer, ya no solo aplicado a la moda tradicional, sino a un universo y a una economía digitales, ¿no? Que, bueno, que están empezando ahí a florecer y que va a ser el boom en los próximos años, ¿no? Yo creo que va a cambiar, realmente, muchas de las formas en las que comprendemos la moda, el mundo, las relaciones con otros, ¿no? Un poco como cuando aparecieron las redes sociales o algo así. Lorena nos va a explicar el objetivo de esta plataforma que hemos creado para difundir un poco lo que es la moda digital en español. Pues un poco la idea de crear moda digital 3D nació con el objetivo de poner una voz con ñ, ¿no? A la moda digital. Sí que sentíamos que faltaba un espacio para realmente compartir, pues, tutoriales, compartir trucos, que todo fuera también en español, no solo en inglés. Y, bueno, también crear esa oportunidad de que todos los diseñadores y artistas dentro del panorama tanto de España como de toda Latinoamérica pudieran encontrar, pues, ese espacio que, bueno, pues un poco a lo mejor nos pertenece solo a nosotros como parte de esa comunidad de habla hispana. Y así acabamos de empezar. Esto es como nuestro bebé. Estamos aquí empezando con tutoriales y con algunas cosas que iremos compartiendo con vosotros. También nuestra idea de compartir, bueno, pues lo poco o lo mucho que sepamos e intentar compartirlo con todos vosotros, también con la gente que quiera aprender y que busque, pues, otras maneras o nuevas alternativas. Y, bueno, pues aquí estamos y así ha nacido Moda Digital 3D. ¡Suscríbete al canal!